Somos guerreros y peces caídos, pero seguimos en que Rojando en la vida, somos vencedores, el arco iris nos guiará Nos guiará Donde sopla el viento, siento todo peor, necesito un aliento, no quiero mirar atrás Presento mis heridas, de tantas batallas, seguimos adelante Forjando un destino, no es el momento para perdedores No importa el sudor, no dudes en continuar Somos guerreros, mil peces caídos, pero seguimos en que Rojando en la vida, somos vencedores, el arco iris nos guiará Nos guiará Donde sopla el viento, siento todo peor, necesito un aliento, no quiero mirar atrás Presento mis heridas, de tantas batallas, seguimos adelante Forjando un destino, no es el momento para perdedores No importa el sudor, no dudes en continuar ¡Gracias! 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 Somos guerreros mil veces caídos pero seguimos siempre Roqueando en la vida somos vencedores ¡El arco iris nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Nos guiará! ¡Suscríbete al canal!